Las medidas de coerción que se conocieron hace ya casi dos años respecto a estos imputados del caso Pulpo, estuvo a cargo ese conocimiento del magistrado José Alejandro Vargas, que ya no está en la Judicatura, sino en el Tribunal Constitucional. Cuando él dictó las medidas de coerción, que uno de ellos quedó libre, otros quedaron con algunas limitaciones en su residencia, arresto domiciliario y demás, y otros fueron a prisión, él hizo un análisis de cada una de las partes. A mí me parece importante porque nos pone en perspectiva, por ejemplo, el rol de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente en ese momento, Danilo Medina, que ahora figura como la principal figura imputada. También aquí se refiere, o se refería el juez a Francisco Pagán. ¿Y por qué? ¿Y las circunstancias? ¿Cómo vio el juez la participación de Pagán? Y también de un joven, Julián Esteban Suazo, Suriel, o Suriel Suazo, que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Hay cuatro personas que han llegado a acuerdos. Pagán es uno, y Suriel es otro. Entonces yo quiero que recordemos, por eso le dije que es para la memoria, que recordemos qué dijo el juez de cada uno de ellos. Parcialmente en el caso de Pagán, y un poco más completo en el caso de Suriel. Vamos a ver, señor director. Lo que el juez cree es que el señor Pagán, fíjense que... hasta consignación de presupuestos específicos, consignación de presupuestos específicos, que le correspondían a otras instituciones, se le llevaron al señor Pagán porque era el más arretado de todos. Otros no se atrevían a hacer eso, pero el señor Pagán sí. Dice... Alexi, yo lo felicito porque yo tengo amigos que tienen con deudas públicas cinco o seis años. Pero la suerte de Alexi es que él tuvo amigos que le saldaron esa deuda pública lo más rápido posible antes de que se fuera el gobierno. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y si hubiera sido yo? ¿Y todos esos ingenieros que dice el ingeniero Pagán que van a diario a cobrar ahí sus obras, sus publicaciones? Bueno, pero ¿y todos esos ingenieros? ¿Por qué no le pagan con la misma rapidez con que le pagaban a Alexi Medina? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, porque lógicamente se asociaron. El juez entiende que se asociaron con propósitos ilícitos y esos propósitos ilícitos han llevado al Ministerio Público a esta investigación que tendrá que completar y que se inicia para estafar al Estado. de eso se trata. Ahora, ¿qué resulta con relación a mí? Me da pena me da pena el caso de Julián Esteban Suriel que fíjese Julián miren, en el caso suyo si me preguntaran si me preguntaran ¿qué pasó con usted? yo diría, mire, Julián es una persona que hace negocio trató de hacer negocio con Alexi no le resultó y se fue eso yo creo ahora, ¿qué es? ¿cuál es el problema suyo? ¿qué diablo buscaba usted con ese fusil en ese apartamento? ¿qué buscaba usted con armas de fuego en ese apartamento? ¿por qué? si eso no era suyo ¿por qué? porque nadie puede autorizarle a usted a usted tener un fusil porque usted no es militar bueno es que hasta para salir a la calle a un militar siendo militar tiene que entregarle fusil ¿ahora qué busca usted con un fusil guardado? y lógicamente eso es lo que yo estoy ponderando con respecto a usted porque si me dijeran respecto a los negocios suyos con Alexi yo diría, no, no el trato de negociar con Alexi pero Alexi que es muy hábil en los negocios no cuajaron no cuajaron bueno al parecer el tema de de este joven de Julián Suazo en el caso de Julián Suriel perdón Suriel Suriel Suazo Suriel no se limitó a la posesión de un fusil él tenía un fusil que pertenecía a su jefe de seguridad porque él estuvo de jefe operativo de la campaña de Gonzalo Castillo y cuando le hicieron el arresto encontraron eso el Ministerio Público decía que él había tratado de despistarle moviendo documentos también le acusaba de ser un prestanombre de que uno de los contratos llegó a acuerdos para suplir a la Policía Nacional en un negocio que no era claro hay que entender de qué se le acusa esta gente para poder de alguna manera tener una idea de la importancia que tienen sus revelaciones para el Ministerio Público ¿por qué? porque se supone que cuando se hace un tipo de acuerdo de esta naturaleza en un expediente como el que ocupa el Ministerio Público ahora se trata de que esa persona provea su ministro diga lo que sabe eso afecta por supuesto a los demás revela incluso su propia participación a cambio de sanciones menos drásticas o severas por lo tanto un tipo de penal por el cual Pagán podría pasar hasta 15 años o 20 años en prisión lo puede negociar y llega a un acuerdo de 5 años y esos 5 años no se cumplen completo en la cárcel es probable que se le quede con la pena cumplida de lo que duró en prisión y que lo otro sea condicional por ejemplo es el tipo de acuerdo que hace el Ministerio Público que se lo permite el código para lograr buscar los elementos que le faltan y que solo tienen aquellos que estuvieron ahí que fueron parte de ahí la importancia de este caso Pagán era una persona de relevancia dentro de su estructura porque era el director de la OISOE que básicamente fue la que hizo todo el proceso con respecto a los hospitales y que he visto varias entrevistas suyas por estos días hablando de eso claro que no lo hace tampoco porque dice ay bueno es que yo soy buena gente voy a ir a decirle al Ministerio Público no hay algunos testigos que lo señalan en situaciones específicas que para él era un problema y dice bueno negociamos y entonces Suriel también llegó a un acuerdo pero en el caso de él se le acusaba de ser prestanombre el juez dice bueno usted lo más complicado que tenía era el fusil habrá que esperar los términos del acuerdo para saber exactamente que fue lo que le ofreció al Ministerio Público que valiese la pena y ellos dijeran mira con respecto a ti nosotros vamos a retirar este aspecto vamos a pedir una sanción más leve pero danos lo que tiene y él tenía una posición un poco complicada que yo creo que toca más que nada el tema incluso político vamos a ver como lo decía él mismo como describía que era lo que él había hecho y por qué estaba en posición de ese fusil sacamos de los archivos hoy sacando notas de los archivos del caso Antipulpo durante el periodo 2019 señor magistrado 2020 yo fungí como director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo candidato presidencial por el PLD dentro de mis funciones yo recorrí el país completo lo recorrí varias veces y dentro de el comando de campaña del señor Gonzalo Castillo se me asignó a mí a un oficial el señor Braulio Caravaggio que era la persona encargada de mi seguridad y a ese señor se le asignó ese fusil que yo hace en referencia una pistola 9 milímetros dos chalecos antibalas y la cantidad de cápsulas que ellos mencionan yo nunca he andado con un arma de fuego señor magistrado las armas de fuego a mí no me gustan y no es costumbre de nosotros ni de mi familia andar con armas de fuego porque las armas de fuego fueron encontradas en el apartamento 504 al terminarse la campaña señor magistrado y ya retirarse el señor Braulio Caravaggio como parte de mi seguridad como los documentos que le presentarán mis abogados yo le pido al señor Caravaggio que como no tenemos orden de donde vamos a entregar esa arma que la lleven al depósito que la lleven al depósito familiar él se traslada a las instalaciones de la oficina de mi padre constructora del sur le facilitan la llave del apartamento y con una persona asistente de mi padre van y guardan esas armas allá esperándose instrucciones donde cómo cuándo y dónde esas armas se depositarían eso es por ese punto por el punto de la famosa guarida estas personas dicen que yo distrayendo fondos dono 11 millones de pesos a la campaña del PLD del candidato Gonzalo Castillo y que lo hago a través de un entramado societario de Alexis Medina miren para mí esa es la cosa más absurda que yo he oído en mi vida primero que nada toda esa donación el señor magistrado la hice con cheque de mi compañía cómo yo voy a donar dinero ilícito producto de testaferrato de como yo que lo quieran llamarlo y lo dono haciendo cheque directo de mi empresa personal a título personal señor magistrado ingeniero aquí hay que el ministerio público le menciona a usted como que usted aparecía como gerente como propietario de algunas empresas de algunas empresas que vinculan con el investigado Alexis Medina dice que usted prestaba su nombre para ocultar dinero para hacer transacciones y que esas empresas no eran suyas sino que aquí lo mencionan a ustedes como mencionan a otros entonces eso es lo que alega el ministerio público que es que son actos de lavado de activos y por eso que usted se le está investigando mire señor magistrado todas las pruebas y todas las las documentaciones societarias la portará mi abogado que la tienen muy bien documentados ahora si le digo algo en el momento de todas esas negociaciones que imputan el ministerio público ya yo no participaba de esas empresas señor magistrado como demostrarán en los documentos que presentarán mis abogados yo conozco al imputado Juan Alexis Medina yo traté de hacer negocio con el imputado Juan Alexis Medina incompatibilidad de caracteres no me permitió hacer negocio con el imputado Juan Alexis Medina y cuando mi defensa le presenta a usted señor magistrado todos los documentos de modificaciones societarias entonces usted entenderá lo que yo le estoy diciendo bueno además de Pagán él es una de las personas que ha llegado a un acuerdo con el ministerio público básicamente reconoce su responsabilidad lo que no se conoce es digamos en los términos del acuerdo generalmente en este tipo de procesos tiene que decir tiene que documentar tiene que ofrecer documentos que no dejen en lugar a dudas de que esos hechos se produjeron lo que hace el ministerio público que robustece la acusación tanto Pagán como en este caso son dos personas que la acusación originalmente le señalaba por vínculos con Juan Alexis Medina según el ministerio público Juan Esteban Suriel Suazo que es quien estábamos mirando ahí había sido una especie de prestanombre había prestado su propiedad para todas las empresas del señor Alexis Medina y tenía una condivencia con él pero él dijo mira yo no me llevaba bien con este señor pero una empresa por ejemplo que vendió materiales a la policía nacional y demás según la cámara de cuenta posteriormente y este es un video de archivo que fue justo cuando salía que yo lo hice justo cuando salía esa auditoría decía que una empresa que estaba a su nombre que tenía la titularidad de su nombre había sido utilizada por la estructura de Alexis Medina para hacer negocio era se trataba de diferentes empresas haciendo negocios con entidades públicas que les sacaban por ejemplo en el caso de pagán su dinero a tiempo lo que decía el juez entonces él tiene la particularidad Juan Esteban Surió el Suazo de que era director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo y de que los fiscales dijeron en audiencia que se ha utilizado dinero de esto para las campañas yo esta mañana estaba revisando las audiencias completas y entonces escuchaba al fiscal decirlo tanto esa como la de Danilo Medina pero el juez no le dejó al ministerio público desarrollar mucho ese tema porque no era el momento procesal adecuado para eso le dijo eso va a ser en otro momento si ustedes digan si ustedes creen que violó la ley electoral lo ponen pero no tienen que darme los detalles porque no podemos someternos a un debate de la evidencia ni de nada de eso que las audiencias preliminares no son para eso pero si lo señalaron inicialmente con el tema de los costos de las campañas electorales entonces esta es otra de las personas tanto en el caso de Pagán que es el que más dinero ha devuelto porque Pagán devolvió los bienes que había comprado Pagán era un profesor era una persona a mi de hecho cuando Pagán llega al cargo en la UISOE mucha gente ponderó lo ponderó llegamos a entrevistarlo yo misma lo entrevisté varias veces y uno no se puede imaginar que él estuviera consciente o fuera parte de ningún proceso de esta naturaleza después en la acusación del ministerio público sale a relucir que acumuló bienes que gente amiga suya presta nombre suyo que incluso hay de un restaurante que hay gente que están ahí para imputarle para acusarle él se vio rodeado y dijo bueno mejor yo me declaro me declaro culpable y llegó a un acuerdo y eso es lo que ha pasado hay otros dos yo quisiera mirar un poquito más sobre esto pero vamos a hacer una pausa verísima que el director está pidiendo y regresamos de una vez hoy día apelando a la memoria antipulpo